Hola a todos los gente de YouTube, es un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo el resumen de la parte final de FUT Champions Y pues bueno, hay que decir que otra vez perdí un clip, en esta vez el último partido De una vez anticipo y llegué a oro 2 No jugué más, lo dejé ahí, esta semana como mencioné ya estos últimos FUT Champions No estoy tan motivado porque ya llegué a élite varias veces y tal, entonces Pues por decirlo de alguna forma me cuesta un poco más Concentrarme y lo suelo dejar donde Donde me siento cómodo Que pues es en oro 2, que me parece que hay buenas recompensas Entonces por lo normal lo dejo hasta ahí Y pues vamos a empezar con los partidos del resumen Al final vamos a abrir un sobre de todos de más 92 segurada en mi cuenta, así que vamos a ver que nos toca Empezamos este primer partido contra este equipo con Firmino, Fabinho, Pogba Los típicos sumergites que todos tienen y Blank Super Prime, que es muy bueno Allison Totti, que a mucha gente le gusta, a mi no me gusta, la verdad David Luiz, ese que no me lo hice yo, o no me lo he hecho, no sé si todavía se puede hacer Pero eso es el central que siempre me molesta muchísimo Minuto 22, ahí le cae un rebote al rival, le queda Ribery Otro rebote más, de frente Firmino no falla Minuto 25 vamos perdiendo 1-0 Pero luego aquí una elástica de Ribery y se quitaba toda la defensa con esa elástica prácticamente Y 1-1 empatábamos bastante rápido la verdad Me sentía tranquilo este partido a pesar de que la conexión no iba muy bien esta semana Con este equipo no batallé tanto en el trámite del partido Minuto 75, jugada para Dembele, Dembele se frena, hace una finta por ahí para buscar el espacio Y encontramos a Ribery en el centro, Ribery tocaba para Balak, Balak para Ribery Y Ribery de frente al arco, una pequeña finta para quitarse la defensa Ahí que hizo, y pues se puso de frente y no iba a fallar Ribery Ribery incluso delantero centro y me encanta Es muy buen delantero, bajito, 5-5, buena agilidad, buen ritmo, buen todo Minuto 81, Royce que ya lo habíamos metido revulsivo para Vinny Que lo meto de MSO Y Vinny ahí de frente, vio espacio Corrió y disparó Vinny va bastante bien de MSO gente Me sorprendió bastante porque lo solía usar antes de extremo Pero lo estoy usando en los últimos partidos de MSO Va bastante bien, tiene muy buen tiro, buen pase, buen regate Es muy bueno Aparte la fuerza, no sé por qué se le siente bastante fuerte en la cancha A pesar de que su complexión no es muy gordo Pero nos llevamos la victoria 3-1, bastante fácil la verdad el trámite del partido Ganábamos el partido como mencionó Y con este partido íbamos a llegar a Plata 1 Plata 1 con esta victoria Vamos al siguiente juego para Or3 Nos tocaba contra este equipo que es bastante extraño Ahí Telles de Central Luego Rafinha ese brasileño que no sé quién usa ya Era como un full brasileño sin Mendy por ahí de infiltrado Es un equipo poco usual la verdad Porque ese Rafinha que tiene medio derecho Y Telles de Central no los había visto nunca O sea Telles sí lo he visto en lateral pero de Central nunca Y Balak aquí Minuto 6 Tocaba para Dembele Dembele de frente al arco Nos íbamos a hacer un espacio ahí Tocábamos a la llegada de Ribery Y Ribery de frente al arco es letal Como lo mencionaba Minuto 7 íbamos ganando 1-0 Este partido estuvo bastante loco Porque como que el hecho de usar laterales de Central Aunque mucha gente lo hace No sé si sea solo percepción mía Pero no tiene la misma colocación Entonces dejan bastantes espacios Como vieron en mi gol anterior Aquí la perdía bastante mal con Vinicius la verdad Y le quedaba Firmino Firmino el Sumer Hit Bastante buena carta No iba a fallar Tiene muy buen tiro sobre todo ese Firmino 1-1 Minuto 70 Aquí me hace una jugada bastante buena Vean buenos toques Y Firmino Y Firmino tiene un tiro espectacular La verdad No fallaba ese gol Íbamos perdiendo 1-2 Pero como ustedes ya se lo pueden esperar Minuto 76 Marcelo que lo metí de cambio Es el metamorfo este Lo meto siempre de pivote Marcelo tocando para Vini Buscábamos el espacio Veíamos a Ribery Y pum Taconazo para la entrada sola de Vinicius Golazo 2-2 Minuto 78 La verdad solamente era concentrarme en estos partidos Porque no eran rivales tan buenos Pase filtrado a la banda para Royce Minuto ya en el tiempo extra 76 Seguíamos corriendo Y como vean Otra vez el centro estaba solo Gol de Vinicius 3-2 Creo que si era el tema de que tuviera un lateral de central Creo que se descoloca bastante honestamente No sé por qué Yo llego a usar a Wanbisaka de central y a Mendy Y si se descolocan la verdad Bueno opinión personal eso me pasó No sé por qué sea la verdad Luego aquí Un poco gol con muchos rebotes la verdad Pero gol de Vinicius 5-2 nos poníamos Y con esto sentenciamos el partido Nos llevamos la victoria Para casa Y llegamos a Oro 2 gente Oro 2 está bastante bien ya Oro 3 perdón Y oro 2 íbamos a llegar después Con un partido que Es que la verdad también No reconozco si lo grabé Pero el clima lo encontré Y era un partido bastante X O sea me metí Y metí un gol como al minuto 5 o 10 Algo así entre el 5 y el 10 Y el rival salió Ni siquiera O sea No hubieran visto mucho la verdad Así que pues vamos a abrir el sobre Y para despedirnos Así que dejen su like Comenten y suscríbanse para recibir más videos No olviden seguirme por favor Mis redes sociales que están en la descripción Twitter y Twitch que me ayudarán muchísimo Y pues vamos a darle este sobre A ver A ver si es algo bueno Honestamente Espero que toque algo bueno Porque no suelo tener nada de suerte En estos sobres Y No puedo creer que ya sea Septiembre y no salga nada Marroquí No Saïd Fuuu Nuevo fichaje del Chelsea Saïd Que no es mala carta Pero Ustedes me entienden No es lo que uno quisiera Que le tocaran estas cosas Pero bueno Algo me salió Y pues bueno gente Gracias por este video Y hasta la próxima Gracias por ver el video